Este es el segundo piso, Sala de Memoria y Nación Buenos días Me parece un enorme Artículos indígenas Aquí tenemos la pluma de oro con la que se firmó La constitución de 1991 Aquí esto es una ratificación para ponerle un alto a las guerrillas Bueno, un intento, ¿no? Aquí dice que este lingote de metal es un lingote hecho con las armas fundidas de la guerrilla del M-19 Es un bastón de palabrero guayú Es un chamán, un cacique indígena de las selvas colombianas Miren esta sala enorme Miren todas esas piezas Arte moderno Aquí convive el arte indígena, arte moderno O sea, son tapiz de plumas Este tapiz está hecho de plumas Del siglo XIX De plumas adheridas Compuntadas a una resina y resina a una tela de arbol Y es gigantesca Me dio unos 10 pies Más Unos 15 pies Por 7 pies De ancho No sé si se puede apreciar aquí Pero estos son adornos de cabeza con plumas y cuentas Ya tenemos un bastón de mando de algún cacique Esto ya es después de la colonia Sí, porque ya se ve que en la cabeza del bastón A ver si la puedo apreciar Hay una cruz Ahí está Hay una cruz Echa video Esos son indígenas modernos Mira que bonito es el retablo Retablo portátil con la figura de la crucifixión en el monte del Calvario Que hermoso Esto es del siglo XVIII Madera tallada polícroma Estofada Y engrafiada Mira Esas puertas se cierran Y esto queda como un Como un baúl que se lo puede transportar más fácil Pero es increíblemente tallado Y elaborado Es impresionante Estos eran artesanos nativos Indígenas, mestizos Y trabajaban Trabajaban Bajo las órdenes De los jesuitas Y hacían ese tipo de trabajos Estallados Retablo portátil con figura de la crucifixión En el monte del Calvario Así mostraban su devoción a la nueva religión católica Cristiana Ahí tenemos objetos Dice gramática Este es un libro Este es un libro De 1619 Impreso Redactada por el dominico neogranadino Bernardo de Lugo Para facilitar la cristianización de los muiscas La gramática Es uno de los pocos testimonios Conservados de la lengua muisca Desaparecida durante el siglo XVIII A pesar de ser objeto de imposición cultural-religiosa Este libro permite entrever algunos elementos del pensamiento indígena El evangelizador español Se vio obligado a aprender la lengua muisca Para luego instruir el dogma religioso Bajo los sistemas interpretativos indígenas E imponer las ideas católicas O sea Este dominico Bernardo de Lugo Un cristianizador Escribió este libro En muisca Para enseñarles la doctrina cristiana católica En muisca Aquí tenemos pinturas hermosísimas Ahí hay una prensa primitiva Aquí hay retratos de diferentes colombianos En diferentes épocas Esta es una imprenta Una imprenta antiquísima No sé si se puede venir por aquí Es una prensa Que según travesan Pertenece a Antonio Nariño Antonio Nariño Es un prócer de la revolución De la independencia colombiana El palacio Nariño Es donde vivía él El palacio de gobierno colombiano Y este atril Que es esto donde se leían los libros antiguos Porque eran grandes los libros Dice que pertenecía a José Celestino Mutis Que nació en 1767 Mutis José Celestino Mutis Era uno de los capitanes Y coroneles Después coronel de Simón Bolívar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el video 3 creo El museo nacional En esta ala El primer piso Está cerrado Porque tienen Demasiados objetos Que aquí creo que Es donde los organizan Aquí tienen vacías gigantescas Son vacías enormes Son enormes Son enormes Y allá Pero no es vacías Yo creo que están En pleno proceso De organización Bastantes restos Las artesanías Aquí hay diferentes artículos Por ejemplo Aquí el palo grueso Y largo Era utilizado por las culturas Para darle guamazos A la hierba ¿Está cerrada entonces? ¿Las van a abrir eventualmente o no? Esa es la de mantenimiento Ah es la de mantenimiento Es donde almacena Organiza los artículos Una reserva visible Una reserva visible Reserva visible Ok gracias Vamos a hacer la Reserva visible Esto es como una cruz Es una estructura cruziforme Este es un Meteorito Aerolito Este es un aerolito De Santa Rosa de Viterbo Hallado por Cecilia Corredor En la colina de Tocavita, Boyacá En 1810 Fue la primera pieza De la colección Adquirida por los científicos Mariano Eduardo de Rivero Y Jean-Baptiste Bussi Gold En Santa Rosa de Viterbo En 1823 Cuando se dirigían Hacia Bogotá Para establecer El Museo Nacional O sea que esta es la primera pieza Que expusieron A nivel científico Aquí en el Museo Nacional En 1810 Según testimonios Ingresó a la almuerza En la noche del Viernes Santo En 1810 Originalmente pesaba 750 kilos Pero fue seccionada En diversas ocasiones Para investigación En la actualidad Pesa 411 kilos O sea casi la mitad En 1940 El Instituto Esmisoniano Lo clasificó Como Ataxita Está compuesto De 93% De hierro 6% De níquel 07% De cobalto 02 de carbón 01 de fósforo Azufre y cromo Y su densidad Es de 7.70 gramos Por centímetro Cúbico Bien denso Bien pesado Bueno seguimos aquí Esta es la bóveda De febrería Y de verdad es una bóveda Y de verdad es una bóveda Y de verdad es una bóveda Todo de acero Para el de acero Mira que gruesa Es casi 2 pies y medio Estos son los En la zona de los Andes De lo que viene siendo Colombia En el noroeste Mira que van a hacer las máscaras Esta es una máscara La ventana de mi cabeza Mira Una corona Esto debe ser un cacique Mira ahí Solido Solido Tranquilamente Esta máscara Pesa unos 2 kilos Sí, 2 kilos de oro Dice máscara fabricada Con técnica de martillado Máscara de rostro humano Encontrada en Malagana En 200 antes de Cristo Al 200 después de Cristo Técnica martillada Esa es una diadema Encontrada en Calima Y los Calimas existen Entre los 1500 antes de Cristo Al 1700 después de Cristo También martillado Es una recuenta De San Agustín De nuevo Este es septiembre 17 En el del 2015 En el Museo Nacional de Bogotá Colonia Estamos en la bóveda de orfebrería Son pectorales con representaciones de ave En Muisca, Cauca Tectoral en el área de Nariño Martillado Aquí tenemos otro collar de cuentas de oro Martillado Repojado y martillado Diferentes insectos Esos son aretes Narigueras Este son las narigueras Estas son las narigueras Estas son las narigueras Estas son las narigueras Maretes Este es de rosolio Este es de una tumba De una tierra Aquí encontraron las cuentas De algún collar Aquí tenían petos, ahí va hacia la calavera, del muerto. Allí está como lo encontraron, a una profundidad de 9, casi 10 metros de profundidad, 30 pies. Es un panorámico. Esa es la tumba del pozo con cámara. Vamos a ver los petos rituales. Son colgantes y figurines con figura animal, cuenta en forma de ave, cuentas de colera. Aquí también son orejeras, esas son orejeras, nadilleras, unas nadilleras enormes. Puede pesar un kilo, yo no sé cómo aguantaban sus narices. Remate de bastón, ok, en forma de ave. Narigueras también, otra vez, parece que los utilizamos de nadilleras. Cetro miniatura rematado. Aquí tienen figuras repujadas y contogados, rasgos humanos y animales. Hay serpientes, aquí hay otra, un pectoral con figuras humanas y aves. Estas son ofrendas de oro que las familias llevaban a los sacerdotes. Que hacían unas, fuimos preparadas unas ofrendas para los dioses, metían en vasijas con otras ofrendas, ¿no? Vegetales, pelo de las personas, hice las ofrecían a los dioses. A veces, en algunas culturas las arrojaban a los lagos, en otras culturas las quemaban. Pero esto aprendí allá en el Museo del Oro, de que son ofrenditas. Que la familia compraba y se las daban a los chamanes en los templos para las, por diferentes razones, protección, de personas, sanamientos, etc. Memoria del oficio. Estos son artículos más modernos, basados en los originales indígenas. Pero estos son hechos con, bueno, no las vasijas, pero aquí la gente viaja con artículos modernos. Ahí tenemos estepicitas de plata, en collares, aretes. Tenemos collares que hacen ellos con cucharitas de plata. Pero, este, imitando los originales indígenas. Aquí tenemos cómo hacen esos collares con monedas de plata. Con los collares que están en esta área de acá. Este es el original de los indígenas del primer siglo después de Cristo, al 900 después de Cristo. Esa es la versión moderna de los indígenas. Que ahora las hacen con monedas y triangulitos de plata martillado. Aquí tenemos otras cuentas. Pero estas cuentas ya parecen como de plástico. Aquí tenemos una bolsita, un tejido. Muy interesante. Bueno, entonces, nos falta uno recuperando nuestra historia. Pectoral con representantes de aves, narillera. Figuras, esas figuras eran pendientes. Golgante de caracol, son pendientes de caracol. Y aquí vemos una basilla representada como utilizaban las narilleras. Aquí hay un nombre listo para la acción. Es una basilla. Un paro de la bóveda de la orfebrería. De la orfebrería. Aquí está. Bueno, de vuelta me vine a la puerta de entrada. Este es el busco de Bolívar. En la entrada del Museo Nacional. Esta es la entrada. Es la parte de la que vengo. Y este es el busco de Santander. Santander. El nombre de las leyes, no habrá nada. Bueno, voy a estar en el segundo piso. Están subiendo. A ver, voy a salir después. Sigo yendo. Este creo que es uno de mis primeros viajes mejor documentados. Qué triste. Este es el segundo piso. ¿Vale? No hay nada. Espereble. Paso. Nos vemos. Puntamos. Paso. 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 ¿Cuál? Paso. 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 Gracias. 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 Otro botero y otro botero, una naranja de botero, una sombrilla de arauco, otra de botero. La verdad que ya había observado estos cuadros de botero deben de ser como se da cuenta que botero es pura fama. Botero es pura fama. Mi modalidad, mire esa obra. La modalidad al fondo, son como 6 por 3 metros cuadrados, es una cosa verde, un lanchón verde. Y allá al lado hay una más grande, todavía vamos a ver quién es el famoso. Yo ocupo una área enorme que podría ser utilizada para una obra mejor sin título y sin título de Guillermo Wiedermann. No veo, no le hallo. Es decir, la primera parte, mire esa escultura, mire esta otra escultura. Mira esta, esta por lo menos está interesante. Esta es sin título de Felisa Burstin. Sí. Entonces, se tiene el 2017 del 2015. Nos emocionamos hacer presente, por allá abierto contemporáneo. para mí. Aquí debía la tarea, no hay por qué pasarse más tiempo que el pasado, no ni eso sin tarea. Aquí traen a los niños de las escuelas para excursiones de los museos y les muestran. He visto hoy como tres escuelas. Ahí están las niñas. Un niño, un niño de Valleca, de Botero. Horrible. Aquí uno de Norman Mejía, sin título. Este es un martillo de Galán, de Jaramillo. Horrible, horrible. Muerte de la Bestia Humana. De Alejandro Obregón. Es otro artista contemporáneo. No se parece a un botero, pero como... Obispos muertos de Botero. Obispos muertos. Están pinturas enormes. Vamos a ver las esculturas. Hugo Martínez, La Huida. Ok, bonita. Escultura en madera. Cabeza de Jesucristo de José Domingo Rodríguez. Virgen Maternidad Abstracta de José Domingo Rodríguez. Aquí otra pintura enorme de Botero. Como le gusta pintar cosas grandes. Este es el cuatro por dos metros y medio. Como catorce pies por doce, trece pies. La calle de Fernando Botero. Y vamos a pasar de nuevo a esa última parte. Fotografía. Música. La sombra. Aquí hay una cosa que se mueve. Vamos a ver qué se llama. De la exposición de las cámaras de Felipe Bursicín. Esta es la escultura. Allá abajo hay algo que vibra y se mueve. Tapado con una sábana de satén. Aquí hay otra escultura que se llama reojo. Mira toda esa pared dedicada a esta pintura enorme. Es nada más un fondo negro con unas rayas, unas manchas. Las cámaras de José Domingo Rodríguez. Signo Requiem de Manuel Hernández. Que es parecido a la búsqueda del dorado de Carlos Rojas. No sé cómo va. Bueno. Tal vez sea muy duro en mis críticas, pero ha sido apreciado en el arte del realismo renacentista. Barroco. Italiano. Español. Francés. Traganga. Fernando del Villar. Bueno, creo que esto es la última parte de mi visita al Museo Nacional. Vamos a ver qué más hay por allá. Gracias por ver el video. 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 El centro comercial, el mismo centro de Bogotá, Colombia. Aquí otro edificio antiguo rodeado de edificios super modernos. Sigue siendo... Ahí están los bancos. Ahí están las torres. Allá atrás está la Torre Colpatria. Esa es la más alta. Que es la... Este es el edificio más alto aquí en Bogotá. Aquí estamos justo al frente del Museo Nacional. Y esta es la salida del metro para el Museo Nacional. Aquí está el metro de Bogotá. Esta es la boca del metro. Allá hay más. De vuelta hoy es 17 de septiembre del 2015. Estoy en mis viajes en Bogotá, Colombia. Ok, está todo ahí. La bandera de Colombia. Otro edificio alto. Seguridad ciudadana con cámaras de seguridad. Ahí están los famosos taxis amarillos. Siempre díganle que ponga el taxímetro porque a veces le quieren cobrar más de lo que es. Ok, adiós. Estoy en el Museo Nacional. Aquí al centro. En el centro. De Bogotá, Colombia. Estoy en el primer piso. Donde hay artesanías, prestigios. Este es un sarcófago. Un banquito. Pongos y cucharas. Estas son cerámicas decoradas en el del Alto Magdalena, especialmente en tierra adentro. Son áreas de Colombia. Estamos en el área de las prácticas funerarias. Como decía, este es un sarcófago. Es un ataúd excavado en un tronco de madera. Aquí hay más cerámica. Aquí hay manolitas allá al fondo. Estas son piezas de estas, de estas variedades que utilizan para hilar, para hacer hilo. Aquí parece que estamos en la área de los Malagama, los vestidos arqueológicos de Malagama son un enigma para los arqueólogos de hoy. Su descubrimiento fue fortuito en las lamentables circunstancias, ocasiones por el saqueo de los sitios. Estas son piezas de oro, se piensa que los Malagama eran grupos humanos, que se les ha nombrado la cultura Malagama. Son ciudades que ocuparon el valle del río Cauca entre los siglos 3, antes de Cristo hasta los 3, después de Cristo. Se habitaban un territorio natural fértil con gran variedad de recursos. Estas son piezas de los Malagama, del valle del Cauca. Muy bonito, bien elaborado. Estas son los Malagama, Malagama trabajando con su casita. Estas son puras cerámicas. Parece que son artículos para tomar agua, contener agua. Estas son puernos de animales. Aquí parece que son huesos de algún pájaro que comían ellos. Estas son sus viviendas malaganas. La Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Septiembre 17 de 2015. Aquí tenemos algunas herramientas alimentarias. Un hueso de cerdo, parece. Una pierna de cerdo. Un hueso de cerdo. Semillas naturales y carbonizadas de ají andino en la tierra de Cali. Son semillas de ají carbonizadas. Buenos días. Buenos días. Aquí parece que hay una tumba de un señor Justus Wolfram Scotelius. Del 1892 vivió hasta 1941. Aquí está un monolito. Plano. Aquí está la leyenda. 100 años de excavaciones arqueológicas en San Agustín. Aquí hay un grupo de niños de escuela que están muy curiosos. Hola, hola. Parece que están muy curiosos. Parece que están muy curiosos. Las confederaciones casicales muiscas. Las confederaciones casicales muiscas. Aquí estamos ya en otras tribus. Las confederaciones casicales muiscas. Aquí tenemos un tallado en un tronco de madera. Esas piedritas son utilizadas para darle peso a una varilla en la que se hila a mano. Se hacen hilos de lana o de algún material vegetal. Miren, entre esos niños me interrogaron. Parece que tienen algún trabajo en la escuela. Mira qué bonito esto. Aquí tenemos una vasija. Y aquí dice que se utilizaba en la explotación de la sal. Ahí se ve la sal todavía. Esto es lo que utilizaban los indígenas en la explotación de la sal. Qué interesante. Y aquí todavía tienen sal. Aquí transportaban... Yo creo que aquí guardaban sal porque es muy pesado para no haberlo transportado. Seguramente traerían la sal en canastas. El guante de la montaña. Bueno, aquí hay más artículos cerámicos. Muy bonito. Y apenas está en el primer piso del murciélago. Estos son... Adornos que representan murciélagos. Asociaban el murciélago con el mundo misterioso de la noche. Y este... Lo respetaban. Era como un animal de género masculino. Y que se relacionaba a las actividades guerreras. Entonces utilizaban estos adornos en forma de... De murciélagos. De murciélagos. Bastante estilizados. Tienen formas de joyas. O de marilleras. Y de... Estos son muy interesantes. Esto es de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos son muy interesantes. Tenemos otra vasija muy bonita. Muy interesante. En forma de cilindro. Parece un barril. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Una vasija doble. Impresionante. Hay más vasijas. Quieren colear. Pon un pendiente. Hecho de cuentas de madera. Parece. Pasamos en prácticas religiosas, más vacías, aquí son objetos ceremoniales, aquí tenemos aumerios, son vacías en donde quemaban las ofrendas, o incienso, alguna ofrenda vegetal, hojas de coca, maíz seco, las carillas rituales seguramente las usarían los chamanes, aquí es un contenedor seguramente para la bebida, aquí se llamaban las ceremonias, estos son alfareros de la Guajira, agricultores y alfareros de la Guajira, en igual del río de la ranchería, bueno, me voy para arriba. Es una pintura de Grau, que representa a una colombiana negra, me gusta su colorido y la composición. Este es el segundo piso del Museo Nacional de Colombia. Este es el segundo piso del Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional de Colombia está encontrando la ofería colonial y republicana, es una sala pequeña, y es de plata. El oficio de plata era una tradición con cinco siglos de historia, vacías, juegos de té, y que perteneció a los vencitas de Llega de Santo, en el piso de plata. Esta es una guirnalda cívica fundada por el pueblo de Cusco al liberteador Simón Bolívar. Ok, esta es básicamente una corona. Guirnalda cívica ofrendada por el pueblo de Cusco al liberteador Simón Bolívar en 1825. 25, fabricación manual, oro, perlas y diamantes. Elaborada con oro americano, tal vez por orfebres indígenas, el pueblo de Cusco, se la ofrendó Simón Bolívar, quien se la entregó a Antonio José Sucre con reconocimiento a su participación en la liberación del Perú. Sucre la cedió al Congreso de Colombia, institución a su vez determinó que en 1826 se la conservara en el Museo Nacional, o sea, aquí. Aquí tienen un bastón que perteneció al libertador Simón Bolívar. Aquí está la leyenda de la corona, la guirnalda. Bastón que perteneció al libertador Simón Bolívar, obsequiado por la Municipalidad de Lima. Anillo de compromiso del libertador Simón Bolívar con María Teresa Rodríguez del Toro en 1801. Este es el anillo que le ofreció a su novia. No sé si se puede ver más de cerca. Son puros diamantes. Aquí está el detalle de la corona. Es hermosísimo. El bastón, ahí está la cabeza del bastón. Y esto es un cofe que perteneció a Rovino Rufino José Cuervo Barreto. Oro, diamantes, desafíos y rovinos. Soy periodista político y diplomático. Sus hijos, Ángel José Rufino, información. Bueno, personajes que se le ve en Colombia. Pero increíble la corona de Bolívar. Aquí son frenos del arnés que perteneció a Simón Bolívar. También hecha de plata. Esto es lo que tenía el caballo de Bolívar. Esto va en la parte frontal del pecho del caballo. Esto va conectado a la boca. Es como se lo controla el caballo. Ahí está para recomar al caballo. Aquí están las espuelas. Esto es todo el arnés del caballo. A continuación, estamos en la zona de platería. Ok. Estos son los frenos del arnés que perteneció a Simón Bolívar. Este es el pecho pectoral de su caballo. Aquí tenemos otros artículos hechos de plata. Son diferentes coronas y cruces. Estos son los filos de plata utilizados en las ceremonias religiosas. Más que todo. Todo de plata. Todo de plata. Coronas. Coronas. Mira esa pieza gigantesca. Este es el cuarto menú alto. Un estillado. Es súper sólido. De pura plata. Puras coronas. Son coronas de vírgenes. Y santos. Hechos de plata. Aquí hay una corona radiante de virgen. Todo de plata. Aquí hay una mariola de San Juan. Ahí se le guardaban el vino ceremonial. Es un artril. Es otra cruz. Lleva en la parte superior un bastón. Otra mariola. Pero la ceremonia va a los pies. Se ve aquí. Estos son los artículos. Los artículos. El bastón. El niño de Patamezo. El señor Bolívar. Aquí están sus cubiertos. Sus candelabras. Los arnésimos. Los de caballo. Y las espuelas. Bueno, salimos a otra sala. El salón de platería. Ahora vamos a entrar a la sala nueve. Nuevo Reino de Granada. 1550-1810. A la sala nueve de Musa Nacional. En Bogotá, Colombia. Septiembre 17, 2015. Así se ve aquí. Ahí vengo. Empiezo entrando. Sus sujetos centrales. Vamos a hacer un recorrido rápido y voy a volver yo. A toda la zona. Las piezas. Alguna arcona. Pinturas. Armas. Campanas. Hablando. Viergen con un niño. De 1750. 1780-1700. Este es otro de las piezas centrales, este es un altar en la iglesia, el trabajo es increíble. Los instrumentos musicales indígenas, africanas, es lo que trajeron los negros aquí a Colombia. Es lo que trajeron con ellos los negros africanos, es lo que trajeron acá. Interesante, quien iba a decir, un tambor, mascaras africanas, los africanos. Este es un escudo tallado, un real español de la Nueva Granada. Este escudo adornaba la puerta del hospital de San Juan de Dios. Pinturas, cuatro autoras de la iglesia, más pinturas. Obviamente yo voy a volver a recorrer la sala otra vez más lentamente, esto me toma tranquilamente una hora. Aquí tenemos un custodio portátil de oro y esmeraldas, rubíes, mira la cruz de oro, amatistas, esmeraldas. Hay dos de estos en el museo del oro allá en el centro, unas cuadras más abajo, pero no permiten tomar videos ni fotos. Y aquí la parte posterior no está adornada con piedras, es solo el oro martillado. Con esto presentaban en las iglesias mayores, le presentaban exactamente toda la hostia que la ponían allá al centro. Unos amatistas, diamantes, perlas, muy bonito. Aquí tranquilamente hay unos cinco o seis kilos de oro. Sí, sí, sí. Bueno. Seguimos viendo, aquí detrás de la custodia. Las piedras. Las piedras. Seguimos viendo, aquí detrás de la custodia. Aquí hay unos críster clasificados. Gracias. Gracias. Cusco. Santa Isabel de Hungría. Esta es una sala de estar con muebles virreinales del siglo XVII hacia los 1600. Un vasillo de madera y cuero repujado, sofá virreinal. Otra vez las alfombras eran hechas de esteras y eran palmas tejidas. Eso es lo que vengo encontrando que aquí en Colombia utilizaban palmas tejidas como alfombras para cubrir los pisos de maderas. Estas imágenes adornando las casas de los potentados. Este es un calicio. Estos son, los calicios son elementos de autotortura. Aquí por ejemplo es un tejido como una cadena con clavos que seguramente se lo pone al tobillo, al muslo, al brazo, de manera que ella se le apretaba para sentir el dolor cada vez que un pensamiento morboso se le pasaba por la mente. en la maíz. Calicios. Un Cristo recostado. Ah no, este es Adán Muerto. Es un tallado de madera. Aquí tenemos un órgano de Rivaldo Kim, luego de lo que se estableció el uso de armas de fuego personal y la idea de la producción lo hicieron pensar en métodos de creación de mayores volúmenes de fuego. En 1339 se conoció el ribaúl, un aparato multicilíndrico de hierro que estaba organizado sobre un carro, se podían encender varios más o menos simultáneamente para romper las filas del enemigo, órgano de Rivaldo Kim. Es como una metralladora primitiva, que son varios cañones unidos, medallas, medicares para conocimientos de diferentes batallas, espadas, pistolas, una bala de cañón, pirata, lo que dice es una bala de cañón, del pirata Henry Morgan, 1670. Estaba de chispa que perteneció a Andrés Díaz Venero de Leyva, que fue el primer presidente de la Real Audiencia en 1564-1575. Llego con amplias facultades discrecionales para manejar la audiencia real, aún con el derecho de tomar decisiones políticas y administrativas. Andrés Díaz Venero de Leyva, español, siglo XVI, en los 1500. Capistola de chispa y espada. Este es un retrato de Carlos III, rey de España de 1716, que nació en 1716 y murió en 1768. Este óleo sobre tela es más o menos del 1770. Este por la técnica se ve que fue hecho aquí en las Américas. La pintura es plana, no tiene volumen como tenía una pintura de esa época en Europa. Lo mismo esto. Seguramente es la copia de algún retrato europeo, pero hecho aquí. Felipe V, óleo sobre tela, de 1750. Aquí tenemos cuñas, las acuñas, para producir monedas. Aquí están las monedas, invertidas los cuños. Ahí le daban un martillazo y se acuñaban las monedas, las juras reales. Este es, esta es una balanza. Aquí hay unos cofres. Aquí hay unos que le guardaba el dinero, ahí está el dinero. Aquí hay unos doblones, ahí. Tremendo grave. Una bala de cañón. Otra vez ese retrato también. Las pinturas crucefíos. Estas también son hechas acá, talleadas en madera. Son bien rústicos. Los ciclistas. Este tiene un mejor estilo. Óleo sobre tela. Esta pintura es del siglo XVIII. Ok, de vuelta. Esta pintura, esta obra, por ejemplo, esta pieza, estas dos piezas tienen dos caras. Una por este lado y la otra por atrás. Muy, muy interesante. Otra virgen. Otra virgen, también con influencia. Esta parece la nueva. Nuestra Señora de la Luz, segunda mitad del siglo XVIII. Óleo sobre tela. José Celestino Mutis. José Celestino Mutis. Figura en la breve villa de José Celestino Mutis, 1805. Otra virgen. José Celestino Mutis colaboró con Simón Bolívar en los esfuerzos independentistas de la Gran Colombia, que en esa época era colonia española. O primero, si no lo sé. Gaby Celestino Mutis y que tiene un aterriz. Este es el Breezedream. Estaba pegando con la red de la Gran Colombia. Estaba pegando con tra cuma Marca, aарquayola. Recuerdaalió nuestra vida, processed, que es el diferencio extancionista para el nivel de la Gran Colombia. Usted tiene un trajeador stretudoぶ que vuelvemos de terienen la moneda oportunidad para detenidas Social Garden. Seguimos No sé aquí donde guardaron el dinero Esta caja Aunque vean, tiene ruedas Debe estar hecha totalmente de hierro Esto seguramente era para transportar el oro En los barcos Aquí de Latinoamérica, España Está hecha de puro hierro Bueno, yo me voy a dar una Aquí hay unos pianos Esta hierro, bueno, esta es atrás Clave de dos teclados Clave de dos teclados Muy bonitos Dice en latín La ciencia No tiene comparación Ni se la debe ignorar Siempre Se mueve Y trae la gloria al mundo Sobre la ciencia Ahora se refería a las ciencias De la música De la matemática Cientia non Havet Inimicum Ni se ignorantem Sictran sin gloria mundi Muy bonita La sala nueve Segundo piso Museo Nacional de Bogotá, Colombia Septiembre 17 del 2015 Boris Podemini Aquí En viajes a Colombia Gracias Gracias. 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 El Museo Nacional del Museo Nacional Este es uno de los patios laterales del museo, hermosísimo, muy lindo, tranquilo, hay bancas aquí alrededor Es enorme, debe ser unos 300 pies de largo por unos 60 de ancho Este es un edificio antiquísimo del Museo Nacional Parece que antes era una cárcel en algún momento, porque había unas celdas allá adentro Voy a comer algo porque estoy cansado Llegué aquí a las 9 de la mañana y son las 2 y media Hay un montón de piezas de arte que ver allá Pero muy bonito todo, muy bonito, tomé muchas fotos, aprendí mucho Bueno, ahora aquí, si Dios quiere, me voy a ir a Monterrate Gracias 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 Gracias